En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con la entrega de 2.800 botones de alerta a encargados del Orden de Colonias de Morelia, inició en la capital michoacana una modalidad moderna de ataque a la delincuencia. Gracias. Solicitamos a la señora. Esta primera entrega de 8.000 botones que recibirá el municipio, se suma a la operatividad de mil cámaras que serán instaladas también en zonas estratégicas para la prevención del delito y ataque a la delincuencia. Mil cámaras, mil cámaras. Ahorita lo que nos ocupa precisamente es Morelia. Ahorita tenemos un 50% de cámaras instaladas. Se están colocando dos conmutadores también para que empiecen a funcionar. Sin embargo, insisto, tenemos el 50% de cámaras instaladas en Morelia. Estos botones serán instalados en hogares morelianos desde donde al oprimir el botón rojo se emitirá una alerta que llegará al C4 que de inmediato enviará apoyos con patrullas a la zona. Es un sistema que nos va a permitir que los encargados del orden, los comisariados, todo aquel ciudadano que quiera solidarizarse, acompañarnos en este sistema, pues tenga uno en su domicilio y pueda generar una alerta que vaya en un mapa georreferenciado del momento de que se prenda una alerta de un botón en el C4, se puede identificar dónde se prendió y los más cercanos puedan ir a visitar al vecino para ver qué acontece ahí. En este marco, el alcalde Wilfrido Lázaro presentó al capitán segundo de Infantería, Gilberto Tochimani, como nuevo director de Seguridad Ciudadana de Morelia, en sustitución de Guillermo Romero, quien asumió la titularidad del Instituto Estatal de Estudios Superiores y Profesionalización Policial de Michoacán. Con información de Sandra Sáenz, Informa Coasar TV.